Para cantar el corrido Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con la dama, buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino ya era otro, rolarse en la mosiqueada Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanza Y yo no me le rajo un gallo, así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero pero aprecio mi trabajo Va el fantasma y su clevada sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona y va un abrazo No presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo no me hace pa' relajar No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajar Pa'l viejón y para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Nunca me verán cortando un estilo presumido Al contrario soy cortés tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay nos vemos a la vuelta chavalones del estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!